El vaquero está ahí, soñando. Imagínense al niño. Acaba de haber una tormenta terrible, una nube, un ligero retumbo en el aire. Y el niño escribe sus renglones con agua. Mírenlo a los ojos, que les dé ternura su ropa de vaquerito. Y ahora, rompanle el brazo. ¡Lástimelo! Provoca una lesión en la cadera para que se pare el sueco, para que camine jodido, chistosón. Ahora imagínense que el palito con el que está escribiendo es un arco de violín. Imagínense la sección de cuerdas de una orquesta. Imagínense que cada una de las personas del mundo es parte de esta sección de cuerdas. Todos sostenemos el arco cerca de las cuerdas, listos para tocar. Imagínense un pájaro. ¡Pájaro, pájaro, 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 pájaro! Los peines ardiendo, alzados. El mundo conteniendo el aliento. Imagínense el ímpetu, la maestría. Y el silencio. Y entre todo esto, al niño. Imagínense ceniza volando por un cielo recién pintado de azul. Y ahora váyase a la verga.